Un militar y cuatro personas más heridas dejó una emboscada en una patrulla militar en el área rural de Arauquita. Este fin de semana pasado, el sargento muerto fue despedido con honores militares en el aeropuerto del municipio de Sarabé. Un militar muerto y cuatro más heridos fue el saldo que dejó una emboscada a una patrulla militar durante el fin de semana en el área rural del municipio de Arauquita. Con honores militares despidieron al sargento viceprimero del departamento de Arauca. A continuación, la fuerza de Tarea Quirón envió el siguiente comunicado. Primero, este viernes 23 de abril del año en curso, en horas de la noche, tropas que adelantaban operaciones militares para proteger la población civil en el municipio de Arauquita fueron víctimas de una cobarde acción terrorista al parecer por integrantes del grupo armado organizado ELN. Segundo, los terroristas en el sector conocido como Brisas de Caranal, mediante el empleo de ráfagas de fusil, asesinaron al sargento viceprimero Robinson Rodríguez Murillo y causaron heridas a cuatro militares más. Tercero, los heridos están siendo atendidos en el centro médico del municipio de Saravena. Cuarto, la unidad militar colocó en conocimiento de las autoridades judiciales competente lo ocurrido. Quinto, el Ejército Nacional rechaza este acto terrorista que enfrige fraganciamente el derecho internacional humanitario. Sexto, las operaciones militares en la zona se reforzarán para dar con el paradero de los responsables quienes pretenden afectar la tranquilidad de la región. Séptimo, enviamos un sentido mensaje de condolencia a los familiares, amigos y compañeros de nuestro suboficial asesinado en cumplimiento de su deber y le pedimos a Dios que le dé la fortaleza necesaria en este momento tan difícil. Las operaciones por parte del Ejército Nacional continúan en el área rural del municipio de Arauquita.